por ejemplo, con el tema de las proteínas. Te voy a hacer preguntas y tú me respondes. Con el tema de las proteínas, ¿tú piensas que alguien que se dopa tiene que comer más o menos proteínas? ¿Alguien que se dopa tiene que tomar más o menos proteínas? Pues yo creo que tiene que tomar las mismas. ¿Por qué? Cuando digas una respuesta, piensas que el lobo después siempre te cabe un porqué. Me refiero al tema de las proteínas, o sea, también, digamos, a diferentes raíces, digamos, de la masa muscular. O sea, quizás a veces no, hasta ahí estáis fiestas de que estés tomando más proteínas. Vale, y te voy a hacer otra pregunta. Yo simplemente lo que quiero es hacerte pensar, ¿vale? ¿Tiene que ver con la masa muscular que tengas o con la que quieres tener? Con la que quiero tener. Con la que quieres tener, vale. ¿Opináis todos igual que es con lo que quieres tener o que es con lo que tienes? Yo creo que es con lo que tienes actualmente. Entonces, si tú cubres las necesidades de lo que tienes actualmente, ¿cómo quieres aspirar a más? Vale. Pero aquí os digo yo un problema que yo veo, ¿vale? Es decir, yo a ti te digo que tú estás aquí, ¿no? Tú quieres llegar hasta aquí. Y entonces decimos, no, no tienes que comer hasta aquí porque si no, no progresas más. Hay que comer hasta aquí. ¿Está bien hecho eso así? A ver, el cuerpo como tal lo asimila, lo único que te pones gordo como una pelota si es demasiado, ¿vale? Pero el intestino como tal, si no tienes problemas y tal, lo va a asimilar, ¿vale? Pero ya lo que voy es que te adelantas ahí un poco, ya lo que voy. Si tú estás aquí y quieres llegar aquí, hemos quedado que si comes lo de aquí, no consigues nada, ¿no? Que tendrías que comer lo de aquí. Por ejemplo, vamos a poner un objetivo realista y en un año coger cuatro kilos de músculo, pues comer para en proporción a esos cuatro kilos de músculo de más, ¿sabes? Siempre hablamos de más, de más. No para los quince que quieres coger, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vale. Eso es lo que quiero. Es que estas cosas la gente no llega a pensarlas, la gente se queda siempre en lo básico de, bueno, pues si con esto no tengo que comer, tengo que comer hasta aquí, ¿no? Porque entonces estás tirando, estás sobrecargando el hígado, estás sobrecargando muchas cosas, ¿vale? Entonces hay que hacer tal. Pero entonces, según eso, si tú te topas, ¿cuánto tienes que comer? Según esto que hemos hablado, si tú te topas, ¿cuánto tendrías que comer? ¿Lo mismo que sin doparte o más? ¿Has dicho que es lo mismo? Bueno, no, no hemos dicho proteína. En proteína, sí, en proteína. Yo creo que habría que comer un poco más, no más, sino un poco más. Vale, y si yo ahora te digo, que esto además es así, ¿eh? O sea, si ahora te digo, tú comes, vamos a hablar de lo que es comida en general, no proteínas, pero bueno, así en proteínas. Tú comes 200 gramos de proteína con una cantidad X de hormona y tienes una cantidad Y de músculo, ¿no? Vale. Si tú aumentas la cantidad de hormona, y es más grande la cantidad de hormona que tienes en el cuerpo, retienes más, asimilas más, el músculo asimila mucho más. Por lo tanto, con estos 200 mismos gramos, o sea, exactamente con lo mismo, la Y también sería más grande. ¿Entiendes lo que te digo? 200 gramos de proteína son mucho más asimilados con un gramo de texto que sin él. ¿Entonces habría que comer menos o lo mismo? ¿Os dais cuenta de dónde quiero llegar? Que no todo es tan fácil, ¿sabes? Que aquí podemos decir, no, pues hay que comer más. Cuando alguien coge y te diga, no, es que si te estás metiendo aquí hay que comer más. ¿Por qué? Y después de analizar todos los porqués, te quedas con algo que tú creas, ¿sabes? Con algo de decir, es decir, pues si yo me dopo tendré que comer más o no, o esto o lo otro. Pero ahora lo verdaderamente importante, por ejemplo, con los gramos de proteína, te digo. Tú, que esto es un poco una putada, mira. Tú, por ejemplo, no sé si sabéis que la reposición normal de una persona normal a la semana, si no recuerdo mal, ¿vale? Es de un 1 o 2% de masa muscular, es decir, cada un año o dos años hemos cambiado toda la masa muscular del cuerpo. Pues se ha renovado, ¿vale? Por la destrucción y creación de nuevo tejido y demás, ¿vale? Por ejemplo, el hueso es un 13% anual, ¿vale? El hueso va muy rápido. Entonces, siempre hay un desgaste. Si tenemos un 2% de desgaste con una vida normal sedentaria, si haces 10 series de ejercicio, ¿cuánto puede subir ese desgaste? Vamos a ponerlo a un 10%. Más o menos, por un decir, ¿no? Pero si lo subimos a 20 series, ¿cuánto ha subido? Pues a lo mejor ya un 20%, no solo un 10%. Entonces, en realidad, la dieta hay que adaptarla a la hormona o a la destrucción que tú estás teniendo con el entreno. Entonces, la dieta, en realidad, la cantidad de proteínas ahora, te pregunto, ¿qué habría que adaptarla? ¿Al desgaste que tú tienes con el entreno o al dopaje? Que, por ejemplo, tú has dicho antes que según lo que te metas puedes comer más o menos. ¿Pero esto no cuenta? ¿El entreno? ¿Todo cuenta? Entonces, a la hora de... En el uso de anabuzantes, para ejemplo, en el uso de anabuzantes, cuando tienes mucho más fuerza, no haces mucho más repeticiones. No sé, tendréis un poco mental eso. Claro, pero ahora, mira, ahora te rizo un poco más el rizo. Esto sucede de manera natural. Si tú vas con el gramo de testo que hemos dicho antes, la testo frena el cortisol, ocupa sus receptores y tal. Por lo tanto, la destrucción ya no va a ser tanta. Por lo tanto, tampoco haría falta subir tanto las proteínas. Entre comillas. Porque no hay tanto catabolismo. Sin embargo, siempre se ha dicho que cuando te metes hay que comer más proteínas, porque es cuando estás creciendo. Te das cuenta, a lo que voy de todo esto, te das cuenta como si empecéis a coger cosas al final, te das cuenta que todo el mundo dice una cosa, nadie te dice el porqué y vete tú a saber qué coño tienes razón. No es tan fácil, ¿sabes? No es tan fácil. Entonces, por desgracia, ¿qué es lo único que queda? Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y nunca, y no te vas a morir sabiendo exactamente cuál es lo óptimo en todo que hayas hecho. ¿Sabes? Porque esto no se puede medir de manera continua, no se puede saber de manera continua. Bueno, en mi opinión, el sistema nervioso es lo primero de todo. Lo primero, tenemos que gestionar el entreno en función a cómo esté el sistema nervioso. ¿Vale? Luego, tenemos que gestionar la dieta en función a lo que estamos entrenando. Y por último, tendríamos que ver la química que se usa, la gente que usa esos cabrones que se dopen, tendrían que ver qué cantidad de dopaje usar para ver el resultado o no. Es decir, si tú estás aquí, no intentes meterte para llegar aquí del tirón, lo que hemos dicho antes. Poco a poco, ¿no? En mi pensamiento sería ese el orden lógico a la hora de planificar algo. Es decir, si quiero hipertrofia, tengo que ver cómo tengo el sistema nervioso. ¿Por qué digo cómo tengo que verlo? Porque tú no puedes entrenar. Por ponerte un ejemplo, imagínate una época en la que trabajas 12 horas diarias, alguien que trabaja en la hostelería, es verano, se duerme mal, tienes problemas familiares, estás estresado, no sé qué. En esa época no puedes hacer entrenamientos de fuerza que se basan en sincronismo del sistema nervioso con el músculo. Quizás venga mejor a hacer sistemas de bombeo, series gigantes, etcétera, que en realidad no tiene ningún tipo de estrés sobre el sistema nervioso, pero sí sobre el músculo. ¿Vale? O más allá, si tienes una lesión no vas a entrenar a cinco repeticiones, entrenarás a más porque si no el tendón te le jodes más todavía. ¿Vale? Entonces, como digo, siempre en función de cómo esté el cuerpo a nivel del sistema nervioso o de lesiones, tendremos que ver qué tipo de entreno hacer, más extenso, menos extenso, algo así. ¿Vale? Luego la dieta para alimentar ese entreno y luego esto, ni más ni menos, la gente que lo quiera hacer, que para progresar del nivel en el que está. ¿Vale? Que eso es individual en cada uno. O sea, aquí habrá algunos que le hagan falta dos y de aquí tres años le está haciendo ya falta seis, porque ha progresado. Pero hay otros que tienen que empezar ya con seis para progresar, eso es algo que nunca se va a saber, ahí está ya la genética. ¿Sabes? En cómo le influye esto en el tema de las células satélites y tal. ¿Vale? Entonces, bueno, con eso lo único que os quería hacer ver es cómo todo está relacionado, cómo todo es jodido y cómo no todo es tan simplificado como decir, bueno, pues si entreno más, ¿cómo más? Bueno, a lo mejor no. ¿Sabes? O si haces más serie, pues entonces tienes que meter más cantidad de proteína. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor estás metido en más hidratos y son series de bombeo y no hay más destrucción muscular, sino que hay menos. Que hay muchas variables, ¿vale? A la hora de tener en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!